A continuación, la doctora Mariela Reches y la licenciada Andrea Cortizo, la exposición se titula Actuando en la Universidad con Proyectos de Investigación y Desarrollo e Innovación de Tecnologías para la Instrucción Social de Personas con Discapacidad. Antes las presento, Mariela Reches es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Psicología en la Universidad de Santiago de Compostela e investigadora punta del CONICET. Andrea Cortizo es licenciada en Sistemas de Información y licenciada en Fonoaudiología, docente e investigadora en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata. Así que, bueno, vamos. Muchas gracias, Jorge, otra vez por invitarnos. Y nosotros vamos a comentarles lo que estamos haciendo en el grupo de investigación en GIDAS en la Fundación Nacional de La Plata, en convenio con AFALS, que es la institución de fonobiólogos de La Plata, que incluye a la Provincia de Buenos Aires, y con el CIDME CONICET, que es Mariela representante. Entonces, inicialmente voy a comentarles que desde 2013 incluimos una materia en Ingeniería en Sistemas de Información, en la que yo soy profesora, que se llamaba Bioingeniería. Digo que se llamaba porque era cuatrimestral y terminó este año. En lo que nosotros nos interesó incluir a los ingenieros, a los futuros ingenieros en sistemas de información, en lo que es la discapacidad en general y la discapacidad en la comunicación. El tema es que como las profesoras, era una doctora en fonobiología y yo, nos interesaba particularmente en los trastornos de la comunicación en niños y en adultos. Entonces hacíamos una revisión de los trastornos de la comunicación y luego del software que es libre o licenciado, que muchas veces dice algo, que hace algo, que después en realidad discapacidad tiene muchas deficiencias. Entonces, a partir del concepto de discapacidad que hablaba mi colega que vamos a revisar, los chicos se acertaban al concepto de discapacidad, al diseño centrado en el usuario con discapacidad y también a lo que es la comprensión para el derecho de personas con discapacidad, la ley 26.3.8, en donde empezaban a comprender lo que es trabajar en un equipo interdisciplinario. El tema de la materia cuadrimetral terminaba con hacer un análisis de usabilidad del software Existente. Creímos que con eso nos quedábamos cortas y entonces propusimos una materia que fue un poquito más allá, que abarcará todas las discapacidades. Así que a partir del año que viene vamos a tener una materia que está listada por una doctora en fonobiología en la carrera de ingeniería en sistemas de información y que se va a llamar diseño centrado en el usuario con discapacidad. Esa materia va a abarcar a todas las discapacidades, va a volver a poner énfasis porque incluye a la ingeniería en el primer cuatrimestre y va a poner mucho acento en la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad y al diseño centrado en el usuario y al diseño universal. Por lo tanto, como ya tenemos un año, vamos a trabajar también con los profesores de análisis de sistemas y de diseño de sistemas de la carrera para lograr que grupalmente los alumnos, después de haber visto de una manera general a todas las discapacidades, elijan grupalmente una y puedan a partir de ahí profundizarla y diseñar un software para esa discapacidad, acompañado por nosotros. Bueno, el equipo que formamos en el grupo de investigación está hecho por biólogos, ingenieros en sistemas de información, psicólogas y una diseñadora multinacional. El tema del diseño universal, porque lo acabo de comentar, y el punto que nosotros vamos a buscar es que los alumnos se basen fundamentalmente en observar las facilitaciones y las barreras a la inclusión, ya que sabemos que un buen diseño capacita y un mal diseño discapacita. Y tomamos a la usabilidad como una medida que está dada por la ISO 25010, en donde dice que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a desarrollar métricas justamente para medir el exceso. La efectividad está entendida cómo alcanzar los objetivos, la eficiencia, tenemos que ver la cantidad de esfuerzo para lograr esos objetivos y que sea óptima, y la satisfacción va a ser la ausencia de incomodidad y una actitud positiva en el uso de las herramientas. Entonces, ¿por qué la afasia en los proyectos que venimos trabajando, que es el de telepráctica para personas con afasia? La afasia, para el que no lo sabe, es una pérdida total o parcial del lenguaje que tiene un adulto, luego de su área normal del lenguaje, que a partir de un trastorno, una enfermedad, un tumor, etc., pierde la capacidad de comunicar, de comprender mensajes de otras personas, de expresar mensajes y también suele tener trastornos en la lectura y en la escritura. Entonces, ¿por qué la telepráctica? Bueno, por un lado, minimiza la brecha entre la capacidad del individuo y la exigencia del entorno, porque generalmente las personas con afasia, que son tratados de trastornos neurológicos, tienen terapias muy largas, más de un año, he tenido pacientes de 10 años, y si uno no va a domicilio, ellos deben trasladarse a un consultorio o a un centro de rehabilitación. Eso, para la hora, ojalá fuera una hora de terapia, tiene una hora previa de preparación y una hora posterior para volver a su casa, satisbado. Por lo tanto, si nosotros le proveemos de una herramienta que puede ejercitarse en su casa, puede elegir el horario en el que se encuentra mejor, puede hacer su ejercicio de pantufla, tranquilo, en el horario en el que sea más conveniente, porque generalmente los horarios más convenientes de consulta son las 10 de la mañana o las 5 de la tarde, y no siempre esos horarios están disponibles. Entonces, nosotros creemos que estas personas quedan excluidas del sistema de salud, porque sus obras sociales de desarrollo de los largos no los cubren, o porque abandonan la terapia, porque no adhieren a los tratamientos, justamente porque se facilitan. Nuestros sistemas tienen esta estructura, tenemos servidores en la facultad, y definimos siempre tres tipos de usuarios. Los investigadores, los desarrolladores, y luego, en este caso particular, la persona con aphasia y los terapeutas. Acá no vamos a prescindir nunca de los terapeutas, sino que los terapeutas van a tomar de las bases de datos a aquellos ejercicios que están diseñados en baja, media y alta complejidad, de acuerdo a la evaluación que hayan hecho de su paciente, y le van a hacer un set de ejercicios y se lo van a asignar. La persona va a resolver los ejercicios en su casa, como ya dije, diariamente, entonces lo que nosotros que logramos. Por un lado, monitorear a distancia el proceso de rehabilitación, aumentar la intensidad de las terapias, por lo cual hacer terapias todos los días, no más de una hora, por eso. Entonces, además, tenemos la flexibilidad, y yo les comentaba, que es que las personas pueden hacer su rehabilitación en el horario que se sientan mejor. Y además, también, minimizar los costos. ¿Por qué? Porque por los traslados, por los acompañantes, y sobre todo por la cantidad de terapia. Las personas están pudiendo como máximo ir a terapia tres veces por semana, de acuerdo a las coberturas, y sería aconsejable que hicieran todos los días de la semana, dos veces al día, por ejemplo. Nuestro sistema, en esta estructura, está diseñado con tres módulos, una de estimulación del lenguaje, propiamente dicho, otro de la atención y de la memoria, particularmente de la memoria de trabajo, porque sabemos que las personas con afasia tienen trastornos en la atención, en los distintos tipos de atención, y en la memoria de trabajo. Bueno, ahora soy mi compañera. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar acá. Y aunque, bueno, yo les vine a contar un poco otro de los proyectos en los que está embarcado el GIDAS, que justamente abarca el otro extremo del ciclo vital, digamos, el comienzo de la vida. Es una propuesta que parece, tal vez, estar un poco alejada de la temática del día de hoy, pero, como yo venía escuchando, el derecho a la inclusión es un derecho que debe ejercerse desde el comienzo de la vida, desde el comienzo del ciclo vital. Y este se relaciona con el derecho a la vigilancia universal del desarrollo de todos nuestros niños por parte de la población, al derecho a la detección precoz y a la intervención lo más temprana posible. Y sabemos que esa intervención temprana está determinada por el acceso a servicios especializados y que esos servicios especializados, y que el decurso de aquellos que tienen menores posibilidades de acceso a servicios especializados, es un decurso mucho peor y en muchos casos determina la no inclusión social de las personas con menos posibilidades. Entonces, esto quiere decir que la no actuación oportuna, el diagnóstico tardío, la falta de detección, es en sí mismo una barrera que las propias políticas públicas imponen a gran parte de su población y coloca a muchos niños y niñas en una situación de desventaja social y educativa inicial que en muchos casos es irrecuperable. En nuestro caso, vamos a centrarnos en este proyecto inicialmente en la detección precoz de los niños en riesgo de retraso del lenguaje. ¿Por qué nos centramos en retraso del lenguaje? No solamente porque yo trabajo en lenguaje, sino porque sabemos que el lenguaje es el primer signo de alarma que muchas veces notan los padres, incluso antes que los profesionales sanitarios, que implica la entrada a múltiples condiciones, no solo psicopatológicas, sino de riesgo social, que necesitan una intervención temprana específica y también puede ser el punto de acceso a dificultades en el desarrollo de los aprendizajes escolares que son los que en muchos casos en última instancia dificultan el acceso a la universidad de gran parte de nuestra población. Aquellos niños que fracasan en la escolaridad porque arrastran problemáticas del lenguaje, el lenguaje es una herramienta indispensable para el aprendizaje, muchas veces se autoeliminan incluso del acceso a la universidad. Entonces, ¿qué tiene que ver el diseño de esta plataforma? Ponemos la diapositiva anterior. Para la vigilancia, la detección y la intervención temprana en poblaciones en riesgo de retraso del lenguaje. Es servirnos de la tecnología para acceder a la mayor cantidad de población posible, instrumentar políticas de vigilancia universal del desarrollo, de detección precoz y de intervención en principio con las familias. Cuando la intervención con las familias no funciona, pasaríamos a un segundo nivel de intervención específica. Entonces, la plataforma tiene una serie de componentes. En este momento estamos desarrollando, todos simultáneamente, pero estamos centrados en el primero de los componentes, que es desarrollar la versión web de un instrumento que he desarrollado junto con mi equipo, para el cual tengo la autorización para desarrollarlo en la Argentina, que es un instrumento que se utiliza a nivel internacional para la detección precoz de retrasos en el vocabulario, y que se llama el Inventario de Desarrollo Comunicativo MacArthur Reyes. Es un inventario cuya potencia es que se basa en el informe de los padres. Toma a los padres como informantes clave del desarrollo de sus hijos, es un instrumento que está validado, que tiene altos niveles de validez y de fiabilidad. Hicimos la adaptación al español rioplatense, y ahora nuestra pretensión es volcarlo en una plataforma web que no solo permita hacer ese privado, hacer esa detección precoz, en principio con poblaciones de riesgo, y luego a los dos años de edad, que es el momento clave de la decisión del lenguaje, universalmente en toda nuestra población, sino que también, como segundo paso, nos permitiría optimizar la comunicación con las familias y con los profesionales mediante la generación de informes de evaluación, donde no solamente se le informe al padre sobre la situación de sus hijos respecto al lenguaje, sino que se les dé orientaciones sobre qué hacer con eso. También incluiría en esta plataforma una herramienta de intervención preventiva, de intervención basada en padres, que proporcione pautas de intervención adaptadas al contexto sociocultural y a las necesidades de cada familia. La idea es empezar trabajando con los padres como agentes del desarrollo de sus hijos. Esto es muy tempranito, es aproximadamente hasta los dos años y medio de edad, porque sabemos que esa es la edad clave para detectar retrasos. Y finalmente, nuestra pretensión última es contar con información regional específica sobre el desarrollo del lenguaje inicial del conjunto de la población infantil, pero sobre todo de la población de riesgo. Contar con información que pueda servir a epidemiólogos, a agentes sanitarios, a agentes educativos, a investigadores, sobre el decurso del desarrollo del lenguaje en poblaciones de riesgo, poblaciones de riesgo de extricción social, qué pasa con nuestros niños prematuros, qué pasa con nuestros niños de bajo peso, qué pasa, cuál es el decurso del desarrollo de niños de madres desnutridas, etc. Entonces, por último, solamente comentarles, bueno, cuáles son... Bueno, esto es una breve descripción de en qué consisten los inventarios del desarrollo MacArthur Reitz. Esto que les presento acá es la versión papel del inventario. Por supuesto que el equipo de la Universidad Tecnológica, compuesto por diseñadores, por programadores, está haciendo una versión, no tengo el prototipo todavía, pero está construyendo una versión amigable y universal para acceso a padres con diferentes niveles de comprensión lectora, con diferentes niveles de formación, para que puedan completarlo mediante la web e incluso después mediante un aplicativo móvil y que nos pueda arrojar una medida rápida del tamaño del vocabulario de sus hijos, que es el aspecto más importante para predecir el desarrollo posterior. Y también, qué tan complejas son las frases que forma un niño a los dos años y medio, dos años de edad, porque también es un elemento predictor de qué va a pasar después. Y, bueno, finalmente también pautas de desarrollo y un informe que pueda reflejar esto que mostramos acá es una lista de vocabulario, del vocabulario más frecuente en el lenguaje infantil, y los padres simplemente deben identificar en esa lista qué palabras son las que dicen sus hijos. Eso nos da un índice del tamaño de su vocabulario. Y el tamaño de su vocabulario es lo que determina el desarrollo del lenguaje posterior. Los dos años es el momento de detección y el tamaño del vocabulario es el elemento que mejor predice qué va a pasar más adelante. Eso lo sabemos por la investigación previa. Bueno, finalmente, ¿qué contribuciones queremos hacer con este proyecto? Cambiame la diapositiva. Ah, ok. Si querés agregar algo. No, no. Nada, proporcionar a los agentes sanitarios educativos instrumentos válidos y fiables, no hay instrumentos inventados, no son cosas inventadas, son cosas probadas por la investigación, para vigilar el desarrollo del lenguaje temprano, porque es un punto clave, no solamente para detectar a tiempo trastornos respecto a autista, trastornos de la comunicación, discapacidades auditivas no detectadas, etc. Retraso global del desarrollo, sino también mejorar la comunicación con la familia, la comunicación de resultados, el seguimiento, la intervención preventiva, economizar tiempo y costos, porque este instrumento se puede aplicar en papel, pero es mucho más costoso, mucho más largo. Aplicarlo mediante una plataforma web es una forma de acompañar mucho más de cerca a los padres y a los usuarios, en un método mucho más amigable, que el papel es mucho menos costoso. Incrementar el alcance de la evaluación a través de la web, sabemos que hoy podemos llegar a muchísima población, de hecho en muchos países que tienen desarrollado este inventario, el conjunto de la población está derivada con este inventario. Bueno, eso por supuesto depende del acceso a Internet, pero la idea es que esto esté disponible en el ámbito público. Y finalmente generar conocimiento epidemiológico, generar una gran base de datos que sea útil para desarrollar programas de intervención y de prevención temprana sobre el desarrollo del lenguaje y sobre el desarrollo psicológico en general de nuestra población. Creo que esta es una tarea urgente, como dije en otra oportunidad, en otro encuentro, todos sabemos que, por lo menos en este momento, y lamentablemente el 48% de nuestros niños son pobres en este momento. Y la pobreza y la exclusión social es uno de los factores de riesgo que más se asocian, no solo al fracasso educativo, sino al retraso en el desarrollo y a un destino educativo, de inclusión educativa y social que no queremos. Entonces, hoy más que nunca necesitamos contar con estas herramientas para intentar llegar lo más rápido posible a la mayor cantidad de población y darles el derecho a la intervención temprana, que sabemos que es lo que funciona. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Termino con esto, que es, bueno, en la carrera de ingeniería en sistemas de información tenemos dos materias, una que es el proyecto final, que es la final de la carrera, y otra que es necesaria y que es la práctica supervisada. En este momento hay dos proyectos finales en curso, que uno está desarrollando una aplicación móvil para niños con epilepsia, otros están trabajando con una escuela especial para niños cerdos e hipoacusicos, y junto con las docentes están desarrollando un producto, una plataforma para recursos pedagógicos de adquisición del éxito. Y una práctica supervisada, están desarrollando una aplicación móvil para adultos con hipoacusia, para estimulación auditiva en distintos entornos. Así que, bueno, ahora sí, muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.